Me da volumen, ustedes saben que yo Ay, pero que fotaza, comadre Gabi, me pregunta Cliché ¿Qué se siente regresar a la televisión? Señora, lo que pasa es que la televisión es mi primer amor Dentro de los medios de comunicación, a mí me encanta Y yo estaba esperando que me hicieran una buena propuesta Yo lo dije aquí contigo y con Moisés O sea, me encantaría Yo lo que estoy esperando es algún proyecto que me emocione No, pero ya se había hablado algo ahí Porque tú sabías que venías para acá No, 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 te lo juro que no Te lo juro que no Te lo juro que no Fue todo lo contrario Creo que esa entrevista tuvo algo que ver ¿En serio? Sí, porque como que vieron mi disponibilidad Vieron el entusiasmo Me encanta Entonces, como yo me puse la orden Nada, por eso que ustedes saben que hay que a veces pedir las cosas Verbalizarlas Total ¿Para qué suceda? Telecentro, lo que está pasando Ahora Gaby está pasando en Telecentro Pero Gaby, yo quiero hablar contigo Con respecto a tantas cosas que quisiera comentarte Sin embargo, en este momento viene a mi mente lo polifacética que eres Eres una mujer con duende, con ángel, con carisma De repente te vemos en teatro y Gaby brilla en teatro Te vemos en televisión y tienes esa particularidad de llegar con simpatía, con encanto Pero más allá de eso, en la radio también, Gaby, brilla ¿En cuál de estas áreas es aquella en la que Gaby se siente como pez en el agua? ¿Dónde fluye mejor o dónde está más cómoda? Y no me digas que todas las anteriores No, mira, te voy a decir la verdad Cada una despierta como una parte de mí que yo necesito mantener viva O sea, el teatro a mí me mantiene el corazón Despierto de una manera que para mí es importante Por ejemplo, la creatividad que yo puedo desarrollar en el teatro No es la misma que puedo desplayar en la televisión Y tampoco es la misma sensibilidad que quizás ustedes sienten Y la libertad que yo siento cuando estoy en la radio Entonces creo que cada una de ellas yo las necesito Porque al final, cuando yo elegí esta carrera Yo decidí que quería hacerlo todo O sea, yo al final no planteo ni nunca he dicho Que me voy a enfocar en una sola cosa A mí me gusta todo y lo quiero seguir haciendo todo Siempre y cuando la gente me dé el chance de poder hacerlo Hay que hablar definitivamente contigo De tu paso por la alfombra soberana Yo creo que si en la República Dominicana Hubo una figura que puso al pueblo en premios soberano Fue Gaby de Sangles Porque cuando su diseñador decide develar Este diseño espectacular que ella estuvo utilizando Para esta alfombra soberana 2023 Como que todo el mundo se puso las pilas Y quisiera conocer desde el momento de la concepción De este vestido Hasta tu paso maravilloso por esta alfombra roja Mira, tú sabes que yo vengo de la industria de la moda Luis Domínguez y yo nos conocemos Desde que yo comencé a modelar Que fue mi primer trabajo Tenía 16 años, yo estaba en la escuela Y salía del colegio Y me iba a las pasarelas a modelar Entonces hay una relación de amistad Entonces Luis me llama y me dice Mira, te tengo un vestido que me soñé que te quiero hacer Con un, de verdad, con un significado muy lindo Detrás de todo eso Porque habla de una mujer que navega en aguas turbias Pero también en aguas calmadas Que es fuerte Entonces a mí me encantó la idea Y que él me viera como su musa para esto Entonces yo le dije, bueno, vamos a darle Y yo creo que nosotros los artistas Tenemos que apoyar los premios soberanos Porque son nuestros Es el único galardón que tenemos Entonces tenemos que Así como nosotros nos vestimos Para actividades cuando son muy importantes Fuera de la República Dominicana Con la misma elegancia Y el mismo empeño Tenemos que vestirnos para los nuestros Y los que tenemos que Primero darle caché y glamour a ese premio Somos nosotros mismos Entonces yo le di para allá Saqué eso Y dije, ya vamos a aprender esto Vamos a encender estos premios soberanos Y planeo hacerlo siempre Porque también me lo gozo Para mí no es un sacrificio Y la gente criticó eso Que se sacara el diseño Antes del día ¿Qué valoración merece para ti? ¿Qué comentario merece? Cuando decían, ¿y cuál es la noticia? O sea, ¿qué tú pensabas con eso? No, yo decía, qué bueno Porque están hablando de eso Al final ya había un tema de conversación Ya había una expectativa Se dieron cuenta que debajo de esa capa blanca Que era como una concha Había un vestido Que era como esa sirena de cristal Ustedes pudieron ver la obra de arte Que era más allá de un vestido Es una obra artesanal Y me encantó Porque al final yo he aprendido En este negocio En este show Que hablen Bueno, Valo Al final están hablando Y somos tema de conversación Y somos protagonistas ¿Y qué tú vas a hacer con ese vestido, manita? Se lo vas a pedir, Melissa Atrever Se lo tuviste que dar a Luis Tenemos como el mismo tamaño Adelanto 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 de tu cumpleaños ¿Cuáles son los planes en este 2023? Que dijiste que lo quieres todo Y lo vas a celebrar por todo lo alto Siempre Con agua Con qué Como en la playa Ustedes saben Yo cumplo el 15 de abril Así que ya estoy esperando Los regalos Me pueden escribir Soy Small 6, 7 y medio Miren La verdad que yo siempre me lo disfruto Me lo gozo Soy una Ariana Y a mí me encanta celebrar La dicha La bendición de estar viva Comienzo en Semana Santa Ustedes me van a ver ahí Nadando Como una sirena Bajo el mar Pero después voy a hacer una fiesta Siempre trato de celebrar La dicha De estar viva También es un buen momento Para tú abrazar a los tuyos Sacar balance De lo que aprendiste También de hacer tu lista De deseos Y siempre me lo gozo Y me lo disfruto Porque me gusta Me gusta celebrar mi cumpleaños Gaby En la vida Hemos hablado ya De miel Ajá Pero también hay hiel Claro Hay blanco Hay negro Hay grises Aunque algunos no quieran Notar que existen Pero sí existen Sí, claro En el medio Como tal En los distintos ámbitos En donde te desarrollas ¿Cuáles son esas situaciones Que Gaby como profesional No soporta? Me refiero específicamente A situaciones que se han dado Con un productor de teatro O de repente Con un productor de televisión Esas situaciones Que cuando nosotras Trabajamos con emociones Por supuesto Llegan a un lugar Que necesitamos Para proyectar esa alegría Y ese entretenimiento Que deseamos brindarle En este caso A la teleaudiencia Pero en tu caso Al público también Mira Yo te puedo decir Que la gran enseñanza De Gaby de Sangles En estos últimos años Que me ha tocado vivir bastante Primero Es que Oye Para lograr los sueños Hay que ser muy fuertes O sea Y que no te puedes detener A veces con las adversidades Todo lo contrario Tratar de ver Para qué estoy viviendo esto Y a dónde quiero llegar O sea Tratar de Poner el ojo en la meta Para no distraerte A veces con Con eso Con las adversidades Con los problemas Que aparecen en la vida Y también te puedo decir Que a veces No podemos tomar las cosas Tan a pecho Como artistas A veces Nosotros somos muy emocionales Y todo Lo llevamos como Muy visceral Y las alegrías Son muy grandes Y las tristezas Son todavía Más enormes Entonces Tratar de ser un poquito Más ecuánime Y a veces Como Ok Pensar que todo va a pasar Y Ecualizar esas emociones Para que de repente Las cosas no te den tan duro Porque uno A veces Es muy emocional Y recordar que esto Es una industria Que el arte Nosotros como artistas Esto es parte de nuestra identidad Pero no deja de ser un trabajo No deja de ser una industria Y esto no deja de ser un show Entonces A veces tenemos que Ver las cosas Como lo que son Cámara Humo Máquina Lección aprendida Exacto Y en ese sentido Gaby Como seguir en el show Tú que justamente Has tenido una vida Muy expuesta Y has hablado Abiertamente De todos los temas Y en un momento Que estaba siendo Muy golpeada Por la crítica Gaby de Sangles Valientemente Salía a trabajar Todos los días Nunca se apartó De lo que ama Y de lo que ella Tanto habla Y respeta Que son los medios De comunicación ¿Cómo continuar En un momento Tan turbulento De tu vida? Mira Yo creo que la disciplina Es la capacidad De tú controlar Tus impulsos Si lo buscas En el diccionario Y dice eso Y la verdad que Para mí La disciplina Es algo que me mantiene A mí Coherente Me mantiene A mí Me da Me da como Estructura Entonces A pesar Del momento En el que Esté En mi vida Sea bueno O malo El tener disciplina En mi trabajo Con mi ejercicio Con mi familia En todo En mi entorno Mi ayuda A mí A mantenerme Encaminada Entonces Yo iba a trabajar Porque era mi responsabilidad Y porque yo entiendo Que aunque nosotros Somos artistas Y nos abrimos Muchas veces Sobre nuestras vidas Privadas Una cosa No tiene que ver Con la otra La Gabriela De la vida privada No es la Gabriela Profesional Y aquí En este país Todavía esas cosas Se mezclan El comentario Que más te ha dolido De Gaby de Sangles Wow La verdad Dios mío Es que Imagínate tú Es que lo que más Me ha dolido No necesariamente Son cosas Que te dicen En público Suele venir De alguien Que quizá Está más cerca Y lo borro Y trato de no Almacenarlo En mi corazón Así que Si tú me dices Cuál sería Probablemente No me acuerde Si te puedo hablar Más de actitudes Quizá Como de actitudes De gente Que yo pensaría Que son más mías Y darme cuenta Que quizá No son tan leales A mí Pero al final Todo suma Porque la gente Se revela Y tú te das cuenta De quién es cada quien Que está en tu entorno Entonces Si pudiera decirte algo Es de que De todo esto Lo único que ha surgido Es una mejor Gabriela Y mírenme como estoy aquí Ya Con madre Con madre Bella Con madre Dos preguntas Rápidas Rápidas Para respuestas Breves E igualmente rápidas Pero depende de ti La primera Mira Cómo te la llevas Con Josel Porque a las 11 Es la cosa Señores A las 11 Yo vi una promoción A las 11 Mira Josel Es una persona maravillosa Es un hombre Muy divertido Un gran profesional Es igual que yo Un hombre que se desdobla Que igual te puede hablar De un tema profundo Pero también Te puede hacer el coro Disfrazar Si te llega pa'lante Y bailarlo hasta abajo Y creo que es un hombre Con un sentido del humor Que habla de su inteligencia Y para mí va a ser un honor Poder trabajar con él aquí Y ya ustedes saben Que nosotros vamos a tapu Beto a toa Para que ustedes la pasen Y ahora cambio radical de tema Gaby Al igual que nosotras Las honorables damas Que integramos este elenco ¿Cómo te va a ti en la cocina? Con madre ¿Tú cocinas o no? Dime la verdad Tú sabes que yo Así como soy una chica Que trabajo Así como soy una mujer Muy profesional Y muy entregada En lo laboral Soy una gran mujer De mi casa Y eso quizá la gente No lo sabe Porque la gente cree Que los tres posts Que tú subes Ya es tu vida privada Y si algo que yo disfruto En mi vida privada Con mi pareja Con mi gente Con mi familia Es de poder hacerle Una cenita Un desayunito Un pan con jamón y queso ¿Verdad? Oye señores Yo hago arroa Bichuela De todo Claro que sí Vas a demostrarlo aquí A ver si es verdad Te guardamos Un vegetalito Y una cosita Para llevarte fácil Y como un desayuno Yo pensaba Que ustedes iban a hablar Ustedes iban a preguntar Que si yo tenía novio Pero ustedes Pero yo sé Ya yo sé Que tú tienes novio Con madre Y lo dijiste Mi amor Claro que sí Tú tienes novio Dímelo La mañana Activa Dímelo 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 Gracias.